Y ahora le llegó el turno al Espíritu Santo, uno de los bancos más antiguos e importantes de Portugal. Perdió más de 3.500 millones de euros en el primer semestre del año. Hasta ahora había evitado las ayudas estatales. Pero Carlos Costa, jefe del Banco Central Portugués, tomó cartas en el asunto. En una conferencia de prensa anunció que se inyectarán 4.900 millones de euros. La solución adoptada por el Banco de Portugal apunta a preservar la estabilidad financiera y los intereses de los ahorristas. Como el banco es muy importante para las pymes, también se ha querido asegurar la continuidad del financiamiento de la economía. El banco ya no conservará ni siquiera su antiguo nombre. Solo se rescatará la parte sana del instituto, que incluye todos los depósitos de los ahorristas. Sin embargo, la mayoría de los portugueses se muestran escépticos. ¿Quién va a pagar? Nosotros, los contribuyentes. Los impuestos aumentan, los beneficios sociales disminuyen. Siempre somos nosotros los que terminamos pagando. El gobierno se compromete a evitar eso. Asegura que no serán los contribuyentes, sino los accionistas los que asumirán la gran cantidad de créditos morosos que han llevado al banco a esta situación. Probablemente perderán su dinero.